Amén. Dios te salve, María, llena de gracia, el Señor es contigo, bendita es entre todas las mujeres y bendita es el fruto del vientre de Jesús. Dios te salve, María, llena de gracia, el Señor es contigo, bendita es el fruto del vientre de Jesús. Dios te salve, bendita es el fruto del vientre de Jesús. Unas explicaciones de ese rito de los esponsales y también una exhortación antes del matrimonio. Hoy vamos a platicar sobre el consentimiento. Entonces recuerden que la esencia del sacramento del matrimonio es el consentimiento mutuo entre los esposos. Hay varias opiniones de que se puede hacer eso o otra cosa, pero en su esencia es ese consentimiento mutuo que se entregan uno a otro. Y hay varias cualidades que necesita tener el consentimiento. Y también vamos a ver unos otros posibles impedimentos que tienen que ver con el consentimiento, que pueden afectar la validez del consentimiento que expresan, o a veces que no expresan, en el matrimonio. Por ejemplo, hay un canon que dice el matrimonio puede ser nula por falta de consentimiento. Y luego también vamos a ver como, cuáles son las opciones para remediar esa falta de consentimiento. Porque tal vez han escuchado de una convalidación o también una sanación en la raíz. ¿Qué es consentimiento? Es el acto de la voluntad por el cual ambas partes se dan y aceptan el derecho perpetuo y exclusivo sobre el cuerpo en orden a los actos que de suyo son aptos para engendrar prole. Entonces, es un acto de la voluntad. Tiene que ser libre. No puede ser forzado. Vamos a ver cuáles son las condiciones que pueden afectar la libertad de la voluntad en dar su consentimiento. Tiene que ser bilateral. Entonces, tú no te puedes casar con alguien que no se casa contigo. Entonces, es bilateral. Es de ambas partes. Y cuando vemos la forma cronónica de matrimonio, vamos a ver que es la entrega y también la aceptación. Entonces, no puedes casarte con alguien por simplemente decirlo, aunque la otra persona no quiere. También tiene que aceptar esa entrega. Que el derecho, hemos hablado de eso, en qué consiste, están comprometiendo, ¿qué? Pues el derecho del uso del cuerpo para actos aptos para la procreación de hijos. Y que es perpetuo. Hemos hablado de eso. No puede ser temporal, no puede ser temporal, no se puede decir que me caso contigo para un mes y ya. No, es perpetuo, ¿ok? Sobre el cuerpo, ¿ok? Entonces, este derecho también es exclusivo, como hemos visto. Entonces, solo puede dar ese derecho a una persona, ¿ok? Y el resultado, el efecto, es cuando hay pecados contra ese derecho que has entregado. Entonces, es un doble pecado. Que luego, en otra política, vamos a hablar más de castidad matrimonial. Y cuando hay una ofensa contra la castidad matrimonial, la ofensa es doble. Es una ofensa contra la pureza, contra el sexto mandamiento. Pero también se trata de un pecado contra la justicia. ¿Ok? Entonces, aún si es un pecado solitario, ¿no? Masturbación de parte de una persona casada es un doble pecado. Tiene mayor gravidad porque está ofendiendo contra el derecho que entregó a otra persona. Ya no se pertenece. Es igual, por ejemplo, en una persona consagrada, un sacerdote o religiosa, ¿ok? Sus pecados contra el sexto mandamiento, sexto, noveno, noveno mandamiento, tienen una doble, una doble gravidad. Pero es aún peor porque es pecado de locuría y es pecado de sacrilegio por su consagración a la religión. En orden a los actos aptos para engendrar, ¿ok? Esto expresa el fin y lo que es lícito e ilícito para los cónyuges. ¿Ok? Esta va a ser la otra práctica, ¿cómo lo digo? Muy interesante, como la vez pasada, cuando empezamos a hablar de qué es aceptable y no aceptable en el maturonio. Y determinamos eso basado en esta definición, ¿ok? Para qué son los actos sexuales, para este fin, ¿ok? O los fines que hemos definido. Porque no son lícitos todos, no es lícito todo en el maturonio, como algunos dicen. Son ilícitos e imorales todos los que de suyo no son aptos para este fin. El consentimiento de las partes legítimamente manifestado es la causa eficiente del maturonio. Y es de tal manera necesario que sin él no puede haber maturonio y por lo mismo ninguna potestad humana lo puede suplir. ¿Ok? Nadie puede ordenar de que te cases con otra persona. Tienes que consentir. ¿Ok? Y cuando entendemos las definiciones que reflejan las esencias de las cosas, entonces hay muchas conclusiones que podemos sacar. ¿Ok? Si nos basamos en estas definiciones, por ejemplo, es obvio porque el divorcio no se permite. Porque cuando la persona expresa su consentimiento de entregar hasta su muerte el derecho exclusivo sobre su cuerpo a la otra persona, entonces, ¿qué sentido tiene de decirle que ya, ya no, no, dámelo? No puede ser devuelto. ¿Ok? Y por eso también está excluido la poligamía como hemos visto. ¿Ok? ¿Cuáles son las cualidades entonces de este consentimiento? ¿Ok? ¿Ok? Tiene que ser verdadero. Interno. Deliberado. Libre. Mutuo. Y manifestado externamente. Si se acuerdan de cuando estaban en la secundaria y pues te gustaba esa persona u otra persona y dibujaste los corazoncitos y en tu imaginación te casaste con un... Una persona famosa, ¿no? No es matrimonio válido eso. Ah, no. Porque carece algunas cualidades importantes. ¿Ok? Verdadero. ¿Ok? Entonces, tiene que ser consentimiento para el fin principal del matrimonio. ¿Ok? Por lo menos, no puede excluir ese fin. Puede haber varios otros fines. ¿Ok? Y la procreación de hijos no tiene que ser el único fin ni el principal aún en la mente de la persona que está consentiendo. Entonces, es lícito, aunque tal vez no es ideal, de querer casarte con esa persona porque viene de buena familia. ¿No? O porque es muy bonita. ¿Ok? Pero no puede ser solamente eso porque tiene que incluir, por lo menos, inquisitamente el fin principal que es la procreación de hijos. Sería grave pecado de fingir consentimiento para lograr otro fin. Por ejemplo, es... Pueden buscar... Es posible buscar en internet que haya reglos por pagos, ¿no? De hacer un matrimonio civil para conseguir la ciudadanía en un país, por ejemplo. Pero ese sería un pecado grave, obviamente, por fingir un sacramento. Aunque, padre, aquí el caso como que varía un poquito de Estados Unidos, ¿no? Porque aquí son... Se casa uno por el civil o por la iglesia, por el civil es que se consigue la ciudadanía y... Vamos a ver... Vamos a ver la cuestión de matrimonios civiles. Hay mucho que decir sobre eso. Y mucha confusión también. Como que se presta a que son cosas aparte, ¿no? Sí, sí, porque estrictamente hablando, es prohibido que personas bautizadas se casen en otra manera, en otro rito, que sea civil o otra religión. Y hay excepciones, entonces, en ciertos países como aquí. Pero es una excepción a la ley. Porque normalmente no... Personas bautizadas no deben de hacer un matrimonio delante de ninguna otra persona, aparte de un representante de la iglesia. Vamos a hablar de eso luego. ¿Ven? 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 Ok. Tiene que ser interno, es decir, que no debemos simplemente decirlo sin tenerlo en el interior, en el alma. Ok. Tiene que ser deliberado. Por eso es ahí la preparación. Hay que pensarlo bien para que no te arrepientes luego cuando ya es demasiado tarde. Entonces, hay que haber un tiempo de preparación. Por ejemplo, normalmente la iglesia no aprueba matrimonios repentinos o sin cierto plazo de preparación o espera. Normalmente dicen que debe de haber mínimo seis meses de preparación antes de casar. ¿Ok? Hay varios errores o injurias al consentimiento que tienen que ver con la libertad, violencia, miedo, error. Tiene que ser mutuo, como hemos dicho, consentimiento de ambas partes. Y ese consentimiento debe de ser simultáneo. Entonces, no puedes decir que pues éramos novios hace diez años y ahora quiero casarme con ella. Entonces, yo expreso mi consentimiento suponiendo que ella hubiera consentido hace diez años. No, no, no funciona así. Por lo menos, y vamos a ver unos casos, hay que haber, el consentimiento de uno tiene que seguir en efecto cuando el otro da su consentimiento. Si no es en el mismo tiempo, pero debe de ser en el mismo momento. Y tiene que ser expresado externamente. ¿Ok? Por algún signo visible. Normalmente es por palabra. Si no puede hablar, puede ser por escrito, por señas. ¿Ok? Pero no puede simplemente pensar. Sí, con cierto. ¿Por qué? Porque los efectos tienen que ver con la sociedad. ¿Es para el bien común también? Entonces, tenemos que probar de que sí hubo consentimiento. Por eso, el concilio de Trento puso la estipulación para todos los católicos que tienen que casarse en forma económica. Antes era posible de huir al bosque y hacer un matrimonio oculto. Y era válido. Pero el problema es que si uno se arrepienta luego, nadie puede probar que en verdad hubo un matrimonio. Y también, esa decisión fue por cuestiones de la revolución protestante también. Porque como existía mucha confusión, por ejemplo, y había en ciertos lugares, cuando no entendían tanto la grave diferencia entre sectas protestantes y la iglesia católica, y que el sacerdote o el ministro estaba funcionando también en el otro templo. Es decir, un sacerdote que también era el sacerdote luterano o viceversa. Y cuando no hubo supervisión o manera de probar cómo están expresando su consentimiento, Esto también porque los protestantes negaban de que el matrimonio era sacramento. Entonces, había mucha confusión. Entonces, impuso la iglesia esta restricción. Defectos de consentimiento. Este es también propósito de las preparaciones prematrimoniales para evitar que haya alguno de estos defectos. ¿Qué función tienen los testigos? ¿Tiene que ver con eso que está comentando? Sí. ¿Testigos para...? Sí. O sea, entonces, prácticamente el sacerdote no es suficiente testigo, o sea, se necesita... Sí. A fuerzas hay que ver dos testigos, ¿ok? Y un ministro de la iglesia, en condiciones normales, hay casos especiales en que no hay sacerdote, ¿no? Pero es imposible casarse sin por lo menos dos testigos. Aún si no es posible tener un sacerdote, a fuerzas hay que ver los testigos. Porque alguien tiene que verificar que hubo consentimiento. En lo de las cualidades, podría hablar un poquito en las características del libre, que mencionó rápidamente, pero es que eso de la libertad no se entiende muy bien. Pues, creo que ahora, viendo los defectos, vamos a entender más la libertad, creo. Entonces, posibles defectos. Ignorancia. Para que pueda haber consentimiento matrimonial, es necesario que los contrayentes no ignoren, por lo menos, que el matrimonio es una sociedad permanente, entre varón y mujer, para engendrar hijos con cierta cooperación sexual. Ha habido mucha controversia, debate, cuando aplica, cuando no aplica la ignorancia. Tal vez hoy suena extraño debatir estos puntos, porque las anulaciones son como bombones, ¿no? Cada quien puede conseguir una, si tiene el tiempo y la paciencia, casi. Pero hay tanto abuso, ¿no? Y antes era muy difícil conseguir una declaración de nulidad. Y era necesario tener una investigación muy extensa, para probar que sí había ciertas condiciones. Porque siempre la presunción está a favor de la validez del matrimonio. El beneficio de la duda es en favor de que sí hay un matrimonio. Entonces, ¿qué quiere decir por eso? Entonces, si uno tiene un concepto muy equivocado de qué es el matrimonio. Por ejemplo, si uno dice que sí, pensando que es temporal, que no hay ningún problema tener otras novias, aparte de su esposa. Entonces, hay una ignorancia de qué es el matrimonio. Puede ser una condición para una anulación, que es sociedad permanente entre varón y mujer para engendrar hijos. Entonces, si uno excluye esa parte, o piensa que es opcional, estar abierto a la vida, puede ser una condición de nulidad. Unos escritos interesantes son esos debates de cuánto conocimiento tienen que tener las personas, en qué consiste el acto matrimonial para consentir válidamente. Si ha habido casos en que, pues uno se casa muy joven, no sabiendo, pensando, el ejemplo que dan es, pensando que los hijos vienen de besos matrimoniales. Y solo eso. Entonces, cuando se enterra en qué consiste, la cuestión es, ¿a qué consentió esa persona? Pero la mayoría de los teólogos suelen decir que no tiene que tener una idea muy clara, o muy específica. Solo tiene que entender que hay cierta cooperación entre el hombre y la mujer, y que es para engendrar hijos. Y con esto basta. Aún si la mujer, por ejemplo, al enterrarse, dice que, ay, qué asco, no quiero. Si dijo que sí, y si ha pasado la edad de la, la, ¿cómo se dice? Pubertad. Pubertad. La presunción está a favor de que sí sabe cómo funcionan las cosas. Sí ha pasado, sí pasó en uno de nuestros apostolados, de hecho, recientemente. Lo que pasa en esa situación en que, pues, al enterrarse, por ejemplo, la chica no quiere, no entendió eso, pues, el matrimonio no será consumado. Entonces, existe la posibilidad de pedir la disolución, según el privilegio petrino, aunque es muy difícil. Por eso, dice que el sacerdote preparando, aunque no es su deber de dar esa práctica, explicando esas cosas, pero debe de averiguar de que sí hay suficiente entendimiento de la esencia de ese consentimiento. ¿A qué están consentiendo? Padre, ¿un sacerdote se puede negar a casar? Sí, claro. ¿Por usted la de la preparación dice, sabe qué? Sí, sí. Y, de hecho, están mis notas aquí, ¿ok? Porque, sí, no es por capricho, obviamente. No, 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 no puedo decir, no me gusta tu lado. No, pero es, es, si él no puede tener certeza moral de que va a haber un matrimonio válido, ¿ok? O si él no tiene la jurisdicción, o si, puede haber muchas circunstancias en que dice, hay unas opciones. Puede ser que, ahora no, falta, necesita más preparación, más madurez, por ejemplo, o un tratamiento psicológico, algo para solucionar los posibles impedimentos o defectos. Puede ser que, pues, no estás bajo mi autoridad, entonces te conviene ir a tu parroquia, donde vives. Entonces, hay otros casos, ¿no? Pero es de, dicen los manuales que sería un pecado muy grave de que asista el sacerdote a un matrimonio, y cuando dice asistir es prestar su presencia ministerial para bendecir el matrimonio, si no están acertadas las condiciones necesarias para un matrimonio válido. Esto nos hace falta muchísimo hoy en día, porque el Papa lo ha dicho, de que él piensa que la mayoría de los matrimonios hoy en día son inválidos, y no lo dudo, por falta de preparación. Y sí hay muchos casos en que el sacerdote debe de ser, o debe de requerir mucho más preparación para solucionar las dificultades, los problemas. Ok, sigue el error. Recuerden en la Biblia el caso de Isaac, que fue engañado y en el día de su matrimonio cambiaron de lugares, realmente eso no sería un matrimonio válido, según los decretos de la iglesia, porque hay un error. Entonces, si hay un error de la persona, obviamente, si se disfrasse, si la hermana mayor está envidiosa de que su hermanita va a casar antes y se disfrasse para ganarle... No, no se vale. Pero también de cualidades importantes, esenciales de esa persona. Un ejemplo sería de que la novia es infértil, pero no lo dijo a su novio. Entonces, es un error que tiene que ver con la esencia del matrimonio. Pero no es causa de invalidez, por ejemplo, de si el novio dice, pues yo soy muy buen futbolista. Pero al casarse con él, se da cuenta que no es cierto. Entonces, no tiene que ver con la esencia del matrimonio. Solamente si fue una condición del matrimonio. Esto es interesante, porque consentimiento condicional es prohibido. No es recomendable. Hay ciertos casos, por ejemplo, cuando se trata de matrimonios entre gente noble. El rey o el príncipe. Entonces, es entendido de que la persona con quien va a casar también es de esa clase. Y si fue engañado en eso, puede haber una condición que pone. Si en realidad es la princesa, en caso con ella. Pero normalmente, en la gran mayoría de los casos, no debemos de casar bajo condiciones. Me caso contigo si eres rica. Pero si expresa su consentimiento en ese lenguaje, entonces puede resultar, si no es cierto la condición bajo la cual se casó, que el matrimonio queda inválido. Este canon es interesante. El simple error acerca de la unidad, de la indisoluibilidad, o de la dignidad sacramental del matrimonio, no vicia el consentimiento matrimonial tal que no determine la voluntad. Aunque son cualidades, en ellas no consiste, consiste la esencia del matrimonio. Entonces, solamente sería causa de invalidez si el error es acerca de, o ignorancia acerca del propósito principal del matrimonio, de que es para engendrar hijos. Luego, la ficción. Si una de las partes o las dos, por un acto positivo de su voluntad, excluyen el matrimonio mismo, o todo derecho al acto conyugal, o alguna propiedad esencial del matrimonio, contraen inválidamente. Creo que un ejemplo de eso sería, si se casan, pero con plena intención, de usar anticonceptivos. Entonces, no tienen la intención, nunca de cumplir con el propósito principal, ni, y eso es, una discusión, si realmente consumen el matrimonio, si todos sus actos matrimoniales son utilizando anticonceptivos artificiales, que sean del tipo externo. Vale. Aunque sea que digan que van a usar los anticonceptivos, ¿cierto tiempo y después sí quieren tener hijos? Probablemente eso sería válido, porque su intención no es de excluir totalmente ese fin, es posponerlo, aunque no es correcto hacerlo, sí sería válido. Pero la cuestión es, ¿cuándo es consumado el matrimonio? En el momento que dejan de utilizar los condones, por ejemplo, probablemente. Padre, pero si hay ciertas cuestiones que puedes responder un hijo, ¿por qué no van a entrar? Sí, sí, y esto vamos a platicar también, ok, el uso legítimo de planificación natural familiar, ok, el consentimiento, el consentimiento interno se presume siempre cuando se realizó debidamente en el foro externo, ok, no basta decir, no tuve la intención, ¿no? Saben, cruzamos mis dedos, ok, no es causa de adulación. Ok, violencia, si hay una amenaza, ok, cásate conmigo o te mato, ok, o miedo grave, ok, que son muy similares, que sea contra la persona misma o contra, por ejemplo, su familia, aunque dice un ejemplo es, probablemente no sería causa de nulidad si el miedo es de que, por ejemplo, si el novio dice, si no te casas conmigo, me voy a suicidiar, ok, porque es dudable, que realmente lo haría, pero sí encontré un caso que fue así, lamentablemente, y pues fue presionada la persona, la mujer, y pues no duró mucho su matrimonio. ¿Ahí anda también la presión que podrían hacer los papás? Sí, sí, definitivamente, presión, es algo que tenemos que preguntar directamente, no, estás consentiendo libremente, o tienes algún miedo, ok, o alguna violencia moral, ok, por presiones familiares, no, vamos a rechazarte si no te casas con esa persona, ok, entonces eso es muy grave, y por eso también es necesario entrevistar los papás, ok, es, los manuelistas dicen que solamente en casos muy extremos podemos excluir la entrevista, o de preguntar, de pedir la opinión de los papás, ok, y vamos a ver un poco más de eso luego, que tiene que ver, cuáles, qué serían las excepciones, y en tal caso, probablemente, los novios tendrían que dar por escrito una explicación de por qué consideran que es gravemente inconveniente, de pedir el permiso por aprobación de los papás, no, aquí, es, yo creo que es excelente que sigue las amonestaciones que publican, que era como requisito crónico en todo el mundo en algún tiempo, ahora no es, pero eso es para hacer las presentaciones también, ¿cómo? Aquí sí, aquí sí, pero en la mayoría del mundo no es requisito, ya, era, ok, pero ahora no, ok, entonces las presentaciones son anteriores a las amonestaciones, ok, y parte de eso es entrevistar a los papás y los testigos, ¿por qué? Pues ellos pueden dar información de que si exista alguna de esas condiciones, defectos o impedimentos, ok, y también el, la aprobación de los papás es importante porque tenemos el cuarto mandamiento y debemos de respetar su opinión, debemos de consultarlos y tenerles confianza y queremos que estén involucrados en la vida de la familia, ok, pero hay casos de abuso de eso también, por ejemplo, si los papás se oponen a cualquier matrimonio, no importa quien sea, entonces puede ser una razón de, pues, brincar ese paso o, por entrevistarlos, pero no, pues, tomar tanto en cuenta su, su opinión. ¿Y qué pasa si los papás de uno viven en otro lado? ¿viven? Pues de todos modos, tenemos que contactarlos. Ah, ok, sí, o sea, con una entrevista por Skype o algo. Algo, sí, o por escrito, ok, ok, interesante, también con violencia moral, ok, no es, presión tal cual, no es defecto del consentimiento en sí, porque puede ser de diferentes niveles, tal vez no suprime totalmente la voluntariedad del acto. Puede haber muchas presiones, pero si al final de cuentas la persona dice que sí, entonces, la presunción es que sí consentió, ok, si la voluntad acabó por ceder y consentir interiormente, el matrimonio es válido, ok, miedo grave impedido como amenaza de muerte si no se casa. El miedo no necesariamente suprime totalmente la voluntariedad del acto, ok, también hay que investigar si hubo al final consentimiento interior, o si solamente lo expresó externamente sin quererlo interiormente por el miedo que tenía. Para que el matrimonio resulte inválido, el miedo tiene que ser la causa que ha obligado a contraer el matrimonio, no con miedo, sino por miedo, si me explico, ok, dije que sí, con algo de miedo, ok, es diferente que no tuve opción por el miedo que tenía, sentía como sin escapar. Falta de manifestación externa, ok, para contraer válidamente el matrimonio, es preciso que los contrayentes se hayan presentes en persona por medio del procurador, ok, por eso los testigos son necesarios, tienen que verificar que sí hubo esa expresión externa, ok, y ahora, ahora para los bautizados requiere de la forma canónica, ok, entonces, alguien, alguien marcó a Casa Cristo Rey ayer, ayer, ok, diciendo que busca, que alguien le comentó que por allá son muchos padres americanos que hablan inglés, ok, y que se va a casar en Puerto Vallarta y busca quien puede casar en inglés, no sé si, pues, en latín, pero luego dijo, hemos tenido dificultades encontrando un sacerdote, porque no quieren casarnos en la playa, ah, eso tampoco se hace, ok, aunque teoreticamente es posible conseguir el permiso para casarse en la playa, que sería una excepción de la necesidad de tener forma económica, lo veo muy dudable, porque qué causa puede haber, ok, las únicas ocasiones en que dan esa dispensa, y también podemos discutir si es recomendable o prudente o no, pero muchas veces es en cuestiones, uno de emergencia, que no, o persecución, ok, hay, dicen que, ah, si fue padre Romo que conoció, o alguien, que conoció en un pueblo, alguien que vivió por, durante la cristiana, y que conoció una vez Santo Terribio Romo, ok, pero fue casado, eso es lo que digo, fue, fue casado por él, ok, a los, a los dieciséis años querían casarse por, pero ya había empezado la persecución, entonces Santo Terribio Romo estaba acompañando un, un grupo de soldados, ok, y se lo pidieron, y lo que hizo es, ah, los, ah, los soldados tenían que excavar, un hoyo grande, ok, y se bajaron, ok, y cubrieron el hoyo, y hicieron el matrimonio ahí en, escondidas, ah, por la persecución, pero forma crónica ahora requiere que se hace en una iglesia, un templo, ok, y es muy raro que consiguen una excepción, a veces ahora conceden la, la dispensa, por ejemplo, si un, si un católico se casa con un protestante, ok, la hija del ministro luterano, ok, y por cuestiones familiares a veces conceden, aunque yo creo que es muy imprudente, tengo que decir, porque anteriormente fue tan reprobado, esos, esos matrimonios mixtos, no, especialmente si van a hacerlo en otro rito, ok, pero a veces si, se da, también si hay una condición suspensiva, es decir, si decimos, me caso contigo en tres meses, no, tiene que ser en el momento presente, ok, si habla un poco del consentimiento de los padres, no es necesario para validez, pero si para que sea lícito, aparte de una causa grave, ok, dice también el sacerdote, no debe de asistir a un matrimonio oculto, es decir, sin el consentimiento de los padres, sin permiso del obispo, normalmente, ok, las amonestaciones, ok, tienen que pegarlos en el templo, en la puerta del templo, por tres domingos sucesivos, ok, y en las parroquias, creo que, si no me equivoco de cómo queda ahora, donde, las parroquias de ambas personas, y en cualquier parroquia donde han vivido, por un lapso de mínimo seis meses, ok, y el propósito de eso, es, para, porque, estamos buscando personas, que tienen algo, que puede revelar un impedimento, ok, porque lo, ha sucedido, por ejemplo, que, publican las, ah, amonestaciones, y alguien dice, no, 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 él es mi esposo, ya hemos casado, ya nos hemos casado, ok, ah, ya hay una, obligación, generalmente, inconsciencia, de, 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 de todas las personas, de revelar posibles impedimentos, que no sean, que, que no ha, eh, llegado a, a conocer a través de secretos profesionales, obviamente, el sacerdote no, no puede, ni debe de revelar, algo que ha escuchado en el confesionario, o un médico, o un abogado, cuando es un secreto profesional. Si tienes un amigo, o una amiga, que, que se va a casar, y que él mismo te ha manifestado, que no tiene ninguna intención, de tener hijos en su matrimonio, estás obligado, de decirle, te ha dicho eso. Sí, definitivamente. Eso, es probablemente, lo más conveniente, de, eh, buscar, quien está preparando, ok, porque, debe de, siempre debe de haber, una, una autoridad. Creo que les he hablado de, la importancia de, del derecho del párroco, en asuntos matrimoniales. De hecho, leí el otro día, el Padre Viejo, no estaba muy, eh, tranquilizado por eso, no, porque, ah, dijo, había, cánones, ah, que decía que, normalmente, el, el, párroco, debe de hacer, todo la, preparación matrimonial, por la mayor autoridad, que, que tiene, y solamente, en casos, de parroquias muy grandes, puede delegar, preparación matrimonial, a un asistente. Con razón. Gracias a Dios, no existe eso. Gracias. Pero, eh, ¿dónde iba? Ah, sí, porque, alguien con la responsabilidad de, de registrar los sacramentos, y asegurar la validez de los sacramentos, se hace responsable, que es muy grave. Entonces, debes de buscar, ese párroco, o el sacerdote que ha delegado, para darle, esa información. Si él no hace nada con, con ella, pues, es su asunto. Pero sería, probablemente, algo muy grave, de no, investigar, eso, si, 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 si lo dices. En cuanto a la forma gramática, ¿incluye nada más que sea en un templo, o hay otras características? Hay otras características, como, como tiene que expresarlo. Tiene que ser, según un rito, aprobado por la iglesia católica. Ah, ok. Ah, ok, a ver. Shhh. Ah, Ok, todos los sacramentos, tienen, ah, tres características, esenciales, que es la materia, la forma, y el ministro. Ok, ¿qué es la materia, del matrimonio? Cuando hablamos de materia, estamos hablando de, de las cosas, ¿no? En la eucaristía, es el pan y el vino, ok, forma, es, las palabras, que se unen con, la materia, y el ministro, es quien oficia. Ok, entonces, en el matrimonio, ¿qué es, la materia? Los matrimonios, los baronios, 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 la materia es, la materia es, la materia, la empleo, ok, el consentimiento, ok, y la forma es, la expresión externa, muy importante, ok, también, para que, para los que están preparándose para casar, entender, ustedes van a ser los ministros, ok, ¿qué es el papel entonces del sacerdote? Es, ser el, el testigo oficial, y quien recibe los votos, ok, de parte de, de la iglesia, ok, que normalmente es un diácono o sacerdote, y en casos extremos, el obispo, cuando hay pocos sacerdotes, el obispo puede nombrar ciertos laicos, para, pues, tener ese papel, ok, pero faltaría la bendición oficial y otras cosas, obviamente, ok, ah, bueno, quiero hablar, ya sé, está acabando el tiempo, ok, entonces vamos a esperar para ver más precisamente el rito, ahora, debemos de hablar un poco de matrimonio civil, y quiero, pues, tratar de, eh, relacionarlo con otra cosa mejor, ok, entonces, el matrimonio civil, ok, para bautizados, pues, en realidad es de casi ninguna importancia, aparte de que la ley nos obliga a cumplir con eso, entonces, porque hay una ley que requiere que haya un matrimonio civil para tener el beneficio de los derechos civiles, que va con el matrimonio, ok, cuestiones de herencia, de seguros, impuestos, etc., ok, entonces, en, en México, por ejemplo, no solamente es permitido tener también el matrimonio civil, es requerido, ok, entonces, en, la documentación que tengo que tramitar, pide un número del oficio, del matrimonio civil, ok, pero hay que entender, esto es un grave abuso, grave, ok, y es un complot de los, los masones, definitivamente, porque fue algo que hizo Benito Cuárez, creo, de, de separar eso, ok, para quitar de la iglesia un poder que es suyo, ok, porque, en matrimonio, el gobierno no tiene ninguna autoridad sobre los bautizados, en la esencia del matrimonio, ok, en, entonces, en, en México, en España, en Francia, varios países ahora, ha habido esta separación, pero, ¿por qué digo que es probablemente un complot de los masones? Porque generan las mentes de las personas que existen dos tipos de matrimonios, y muchas personas hablan así, ah, pero ahora estamos casados nada más al civil, luego nos casamos, no, ok, y para entender por qué esto es un grave abuso, aún en, en países donde es permitido, hay que entender, cómo hablan de eso en la normalidad, en otros países, donde no hay esta separación, porque si dos católicos van a un ministro presbiteriano para casarse, sería un pecado muy grave y para ellos inválido, ok, porque no es forma crónica, ok, también, si van delante de un, eh, gobernante, o juez, o quien sea, ok, es, es un pecado grave, en condiciones normales, porque están, eh, haciendo algo que debe de ser solamente, eh, dentro de la iglesia, con la iglesia, ok, entonces, creo que, es mi opinión, necesitamos, como católicos tradicionales, tratar de cambiar esta mentalidad, porque también hemos, ah, absorbido, esta mentalidad, en muchos sentidos, porque mucha gente, que se casaron hace mucho, me han dicho que, lo que hicieron era de, hacer el matrimonio civil, el mero día, en la fiesta, para no duplicar fiestas, y para no dar a entender, a los demás, que realmente han hecho, un paso que tiene significado, entonces, quiero enfatizar eso, no para que lo consideren, que, hacemos un, un, manifestamos un testimonio fuerte, al mundo, si rechazamos esa mentalidad, secular, y, anticatólico, ok, dice, ah, los moralistas también, que cuando es permitido, casarse civilmente, aparte, del matrimonio sacramental, tienen obligación grave, de, casarse, sacramentalmente, lo más antes posible, y es, de preferencia, el mero día, entonces, menciona, de, 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 de que lo hacen antes, por ejemplo, van al juez, en la mañana, y en la tarde, tienen su matrimonio, hablé con un padre, de, opos de, preguntándole, que hacen ellos, o que recomiendan, y dice que es, lo que, él ha tratado de recomendar, es que, que invitan, el juez, o notario, quien lo hace aquí, el notario, el juez, al templo, ok, y, como, como, tenemos la costumbre, de firmar, el acta, sacramental, en el comorgatorio, después del abodo, pues nada más, firman eso, antes de hacer la procesión, para que todos, se unen, otra, posibilidad, que quiero, sugerir, y recuperar, es, la tradición, de los esponsales, ok, que casi no se usan, pero es, en nuestro ritual, tradicional, ok, que son los esponsales, tenemos una misa, de los esponsales, de la virgen, porque, que decimos, que fue, esposada, a, San José, pero antes de que, vinieron a vivir juntos, es un, una promesa, de futuro matrimonio, y tiene bendiciones, ok, por ejemplo, pues, pues, les di un, un ejemplo, de un rito, del ritual romano, aquí, y, en el, ritual, tolentano, hay un rito muy sencillo, pero muy bello, para formalizar, el, el, el contrato, o la promesa, de cazar, antes tenía efectos, también civiles, dicen algunos, que, la costumbre, de entregar, las aras, viene, de, antiguas costumbres, de esponsales, porque es, dar, algo, invertir, algo, de, 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 de tus riquezas, ok, para formalizar, la, la promesa, y era necesario, para, no, cazar, después de haber hecho, los esponsales, de, pedir una dispensa, del obispo, no es una misa, es una ceremonia, ok, una ceremonia de compromiso, si, 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 pero es más formal, no, entonces, lo, lo que puede ser, es de, no hay un tiempo fijo, en que tiene que hacerlo, puede ser, por ejemplo, en, en, en cuanto empiezan, el proceso, de, de preparación, porque el rito, habla de eso, que ya van a empezar, su preparación, que, que, tienen una fecha, para hacer los esponsales, también, otra cosa, que he estado pensando, es, si no es posible, ok, por presiones familiares, etc, hacer el matrimonio civil, en el mero día, si tienen que hacerlo, un mes antes, que no es tan recomendable, que por lo menos, lo santificamos, con una ceremonia religiosa, como esto, como, o sea, el día del civil, hacer, la ceremonia, esponsales, si, estoy recomendando eso, como, como segunda opción, primera opción, relacionado a, a, matrimonio civil, sería hacerlo, en el mismo día, que el sacramento, pero si, por alguna razón, es, es demasiado difícil, imposible, estoy recomendando, que aprovechamos, y recuperamos, esta, esta ceremonia, de los esponsales, para dar, significado religioso, a, algo que en sí, no tiene ningún, significado religioso, y si tú no ves el civil, como algo, que tenga significado, ¿cómo? o sea, si tú no lo ves como algo, que tiene ese significado, sino como nada más, algo que el gobierno, te pide, si, simplemente, madre y padre, no se celebra, no lo celebra, sí, pero sin embargo, es, es una expresión, de consentimiento, es un, es, es, en cierto sentido, es fingir, un matrimonio, no, no fingir, pero es, es duplicar, es duplicar, sí, entonces, esa sería una opción, de como, tratar de disfrazar, ese inconveniente, o sea, y la ceremonia, puede ser en la mañana, y el civil, en la noche, no, sí, algo así, es como una, sugerencia, ok, pero para que entiendan, tienen una versión, ok, que es, de hecho, lo que, lo que está aquí, es, es más larga, y muy bonita, porque, después de bendecir, los anillos, entonces, el, el sacerdote, une sus manos, ok, y pone su estola, como cruz, sobre sus manos, y les da una bendición, y luego, una exhortación, y se les presenta, el misal, del altar, abierto, al canon de la misa, donde siempre hay, una imagen, del crucifijo, y los dos, tienen que, besar, la imagen, del crucifijo, no, no, pero, los bendicen, los bendicen, pues, creo, creo, si, los tiene que, porque, es parte, de la ceremonia, entonces, es breve, esta ceremonia, la leo, hermanos, muy amados, vayas a santificar, la última etapa, del amor, que os ha unido, hasta hoy, antes de vuestro, cercano matrimonio, desde ahora, debéis, sentiros, más obligados, a vivir, como verdaderos, cristianos, guardando fielmente, los preceptos, del señor, para que podáis, fundar, un hogar, auténticamente, cristiano, desde el momento mismo, de vuestro matrimonio, seréis los fundadores, de nuevas familias, de la vuestra, y de todas, las que se suceden, de vosotros, con el correr, de los años, el porvenir, de estas familias, se oculta, en los misterios, insondables, de Dios, ellas, están destinadas, a dar a la sociedad, buenos ciudadanos, que procuren, el orden, la paz, y la seguridad social, familias, destinadas, a presentar, la iglesia, de Jesucristo, con nuevos hijos, de Dios, y quizá, también, con nuevos sacerdotes, y religiosos, familias, en fin, destinadas, a preparar, los nuevos ciudadanos, de la patria celestial, para alcanzar, estos frutos, y para que, vuestros, descendientes, sean buenos discípulos, de Jesucristo, vosotros mismos, los primeros, deberéis llevar, una vida, íntegramente, cristiana, guardando, con fidelidad, la ley de Dios, y las enseñanzas, del Evangelio, tanto en, nuestra vida íntima, y familiar, como en, vuestra vida pública, amadísima, amadísimos hermanos, a recordaros, en presencia, de vuestros familiares, y amigos, la obligación, que tenéis, como cristianos, de cumplir, estos deberes, os, auguramos, toda clase de bienes, y pedimos al Señor, que sus bendiciones, descienden, copiosamente, y, sobre vosotros, sobre las familias, de donde procedéis, particularmente, sobre la que vais a formar, en el día, muy cercano, de vuestro matrimonio, pero luego, bendiciendo, los anillos, dice, creador, y conservador, del género humano, que das la gracia sobrenatural, a la eterna salvación, y la eterna salvación, haz descender, tu bendición, sobre estos anillos, para que, quienes los lleven, en sus manos, como signo, de mutua fidelidad, adelanten, todos los días, en el camino, de su salvación, defendidos, con tu celestial, protección, por nuestro Señor, Jesucristo, y en algunos lugares, tenían, la costumbre, también, de dar, el anillo, a que refiere aquí, bueno, habían los anillos, matrimoniales, pero también, de compromiso, eso es lo que, entregaba, el hombre, a su, su novia, pero en la iglesia, con toda la, formalidad, ok, entonces, como digo, ocupamos, una, un, un cambio, de mentalidad, porque, hay muchas cosas, en la sociedad, que, han sido, inculcados en nosotros, por muchos años, que no son, tan correctos, y creo que, uno de esos, es de, pues, evitar, el error, de que el matrimonio, civil, es algo, ok, y, en realidad, y, evitar, como esta idea, hay dos matrimonios, o, separar, separarlos, ok, realmente, lo que debe de suceder, es que, en el momento, de contraer, el sacramento, también, vienen todos, los bienes, sociales, que, que van, junto, con, el matrimonio, ok, iba a, también, comentar, el rito, ok, entonces, para la siguiente vez, voy a leer, el rito, ok, si no tuvieron, la, la dicha, de, tener su matrimonio, en la forma tradicional, hay una gran diferencia, lo siento, pero, es, mucho más, pero, lo que quiero hacer, es leer, los textos, más importantes, y, meditar, un poco, sobre su significado, de las, de la ceremonia, ok, esta ceremonia, de los esponsores, ¿cuánto tiempo, antes del matrimonio? No, está, prescrito, no, pero, hay, hay unas opciones, que, que, podemos considerar, uno, sería, en el momento, de pedir, ok, la mano, sería bueno, de, de formalizar, o, por lo menos, cuando empieza, la preparación, ok, sabiendo que, es, es, necesario, tener, mínimo, seis meses, de preparación, entonces, cuando se presentan al sacerdote, ok, y tratando de fijar la fecha, ok, debe también programar esto, como un inicio, ok, de su proceso, por eso también, hablando de cambios de mentalidad, como preguntaste al principio, si, si el sacerdote puede negar, el matrimonio, o posponer, primero, primero debe decir, que todos tienen derecho natural, en el abstracto, a los sacramentos, y el matrimonio también, pero según la definición, ok, cuando lo piden debidamente, y cuando son, que es la definición, entre personas aptos, para contraerlo, ok, entonces, esa palabra apto, es importante, ok, pero por eso, otra cosa que necesitamos ir cambiando, ok, es el hecho de, en que muchos caen, ahora, de, de planear todo, ok, ya, ya tengo, ya tenemos el salón de eventos, la fecha, el templo, la música, y no hemos preguntado nada, al padre, ok, porque, que pasa, si el padre dice, que, híjole, no, no lo veo muy, muy conveniente, ok, entonces, el procedimiento correcto, de, bueno, tener su noviazgo, ojalá, con mucha oración, espiritualidad, también consultando, los papás, aún el confesor, o sacerdote, en la parroquia, para, obtener su consejo, de, de lo correcto, en eso, pedir la mano, y luego presentarse al sacerdote, y decirle, queremos cazar, no, usted puede prepararnos, y, en el proceso, cuando, el sacerdote, tiene confianza, ok, todo va a salir bien, ahora, podemos definir, la fecha, pero también, algo que hemos olvidado, aquí, o mucho, en todos lados, dice, los cánones, de que, el lugar, correcto, de celebrar el matrimonio, es en el templo, del, el templo parroquial, y, es necesario, pedir, una dispensa, para, casarse, en otro, otro lugar, ok, entonces, eso es nada más para, pero, sí, esa secuencia, de eventos, no, y, que más, ya, creo que, preguntas, si, si, si un sacerdote, por, por estima, y, está sospechando, que no están bien preparados, y no está involucrado, y dice, bueno, yo, 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 yo te, yo te caso, pero, el sacerdote, está distanciado, tiene responsabilidad, oh, sí, grave, delante de Dios, grave, y también, si, por ejemplo, si vas a tu párrafo, ok, y quieres casar, y él dice que, pues, no, 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 no son compatibles, no, o hay un impedimento, y, y decides, bueno, yo voy a buscar otro padre, ok, que es más, light, sí, es permitido hacer eso, pero, es, ese sacerdote, como el derecho, de juzgar esos casos, pertenece al párrafo, de hecho, en el matrimonio, el párrafo, tiene los mismos derechos, sobre el matrimonio, que el obispo tiene, en su diócesis, relacionado al matrimonio, ok, es, es tan amplio, entonces, si vas al otro sacerdote, él tiene deber, de consultar al párrafo, de las personas, de investigar quién es, ok, y, y investigar, por eso, he estado promoviendo, la inscripción, en la parroquia, porque aquí tenemos, una situación, distinta, ok, puedes estar, todos están, en alguna parroquia, a fuerzas, por donde vives, ok, aunque muchos, no saben eso, pero, donde vives, es tu parroquia, entonces, ese párrafo, tiene derecho, pero, hay una opción, con parroquias, personales, de libre inscripción, ok, entonces, puedes inscribirse, y tienes, una membresía, ok, en esa parroquia, y, otro párrafo, entonces, obtiene, los mismos derechos, entonces, en ese caso, la persona, puede escoger, o, el sacerdote, donde vive, o, el sacerdote, de la parroquia, en que está, inscrito, pero, uno o, otro, otro, que venimos, nada más, con ustedes, que a lo mejor, siento que van a ser varios, que tenemos, una parroquia territorial, pero, nunca, navidad, vamos ahí, si, a lo mejor, vamos a, o, 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 algo, pero, como a, los sacramentos, o algo, no, si, si, en esa nuestra parroquia, y, lo que estemos, acá, y acá, es donde participamos, si, técnicamente, tienes dos, dos parroquias, no, porque no puedes renunciar, creo, tu, 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 membresía, en la parroquia donde vives, ok, pero, si, si libremente te inscribes en otro, puedes hacer todos tus trámites, y todo, y registrar todos tus sacramentos, y, en realidad, no, no, no tiene mucho caso que haya otro, otro parroquia, ¿no tienes que dar la lista a la otra parroquia? Tecnicamente no. tecnicamente no. y el